Vamos a este, ya nos vamos directamente al stage Que les parece si nos vamos a escuchar a la, a otra banda Ok, nos vamos directamente a escuchar a otra banda Y nos vamos al stage, sale No Y nos vamos al stage Y nos vamos al stage All right, we're social overloading All right, how's everybody doing out there tonight? All right, good This one's called Defiant Defiant All right, we're social overloading out there tonight? Yes, I feel kind of die Control me so strong I am losing my mind All right, great All right, play ¡Gracias! 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 It's called Wicked Spell ¡Gracias! 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 ¡ характерos los amantes! ¡Gracias! ¡Han rocket! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!